El paraje Vallecito sumará un atractivo turístico desde este 14 de enero. Se viene el ciclo Nochecitas en la Difunta, Sabores y Música. La actividad tendrá formato de peña y se desarrollará en los tres restaurantes ubicados en el paraje. Se podrá degustar comidas típicas con opciones vegetarianas y sintac y los mejores vinos sanjuaninos. Además, los asistentes podrán disfrutar de la música y la danza a cargo de artistas de Vallecito. Fue una iniciativa conjunta entre la Fundación Difunta Correa y los propietarios de los locales gastronómicos. Buscan atraer una mayor afluencia de visitantes durante la noche, cuando la temperatura en el paraje se vuelve más agradable, además de fomentar el desarrollo cultural de artistas oriundos de Vallecito. Habrá tres nochecitas de acuerdo al siguiente calendario. El sábado 14 de enero, el debut en La Hostería. A las 22, con la presentación de Las Voces de Vallecito y la Academia de Danza de la Agrupación Gaucha Difunta Correa. El sábado 21 de enero, en El Algarrobo, desde las 22, con artistas a confirmar. Y el sábado 28 de enero, en La Cabaña, desde las 22, con artistas a designar.